Consejera Lilian Cruzado inspeccionó insítulas y regularidades existentes en las obras de agua y saneamiento en la provincia de Cutervo. El alcalde Manuel Becerra se pronunció sobre el problema entre el SAT Cajamarca y la compañía de bomberos, asegurando que es un tema que se solucionará en los próximos días. El funcionario regional Segundo Mata aseguró que el dinero encontrado en la celda de Gregorio Santos son aportes voluntarios que sus familiares y militantes del MAS dejan cuando lo visitan en el penal de Piedras Gordas. Y en nuestro bloque nacional, comisionado de la Defensoría del Pueblo identifica 214 conflictos sociales que hasta el momento no han tenido solución por parte del gobierno central. Gracias por ver el video.